¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto qué hace? El tío está en la cena Bien, los bichos no me atacan por los vistos ¿Esto qué es? ¡Ops! Otra civilización que aparece Y esto ya sí es civilización, ¿vale? En plan rollo... Pues... Una tribu El cacique tribal dirige tu tribu Vale, es este Puede ir al combate sin... O sea, con o sin él Pero el cacique es necesario para todos los encuentros sociales con otras tribus El cacique también invoca todas las habilidades de efecto de la tribu Para usar una de ellas Ok, esto Bomba índia, trampa... Vale Oído cocina Bien, necesitamos... No, 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 no Necesitamos más... Más... Ahí Tú te vienes para acá Bien Y necesitamos otro más Para que se queden aquí protegiendo lo que es la tribu ¿Vale? Y mientras el resto sigue allí Luego aquí tenemos la aldea rival que es la enemiga Que podríamos venir a atacarla De hecho Haz un regalo o ataca a la otra tribu Pues vamos a intentar hacer la aliada, ¿vale chicos? Si os parece A ver, ¿dónde estamos? Vamos Vamos a ir A hacerle un regalito Ahí Venga ¿Vamos? A ver Espero que no me ataquen los cabroncetes estos Por cierto, ¿qué pintas tienen? Venga, vamos a ver qué habilidad es Ostras, lo que pasa es que nuestra tribu tiene mucha habilidad más de pelear y demás Así que no sé hasta qué punto Los instrumentos permiten atender peticiones de multitud pulsando los botones adecuados ¿Qué? ¿Qué está hablando? Pues ahora mismo lo tenéis totalmente perdido No sé qué tenemos que hacer ¿Qué instrumentos? A ver si es que tenemos que evolucionar aquí algo que no sé En principio no ¿Y esto? ¿Esto tampoco? Pues no tengo ni idea Tú sigues sacando comida, hombre Ahí Venga, tío, ¿dónde estás? ¿Ustedes estáis aquí? Que no sé por qué no salen todos los muñecos, pero bueno Vamos a ver Venga Venga, hombre Que yo quiero Ostras Pedazo de charraco, ¿eh? Ese es el mismo de antes, yo creo O sea, el mismo es el mismo, no Pero me entendéis Domestica a una fiera ¿Quién nos domestica a una fiera? ¿Aquí? No creo, ¿no? Pero yo no quería domesticar Yo lo que quería era comer Vamos a ver Que yo lo que quiero es comer, tío A un animal de la especie Chibula ¿Vale? ¿Y qué? O sea, es que no entiendo Ahora mismo estoy totalmente perdido ¿Vale, chicos? O sea, no me acuerdo yo exactamente de esta parte Pero Si no me dejas En social Pues Te atacamos Vamos, que a mí me da igual Ahí Machaca, 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 machaca O sea, si no me dejas hacerme el diado tuyo Yo te ataco Aquí las cosas son obvias, chicos Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Muy bien Vamos A por este A por este Que nos está atacando aquí al guardia O sea, al guardia Tú Ataca a este ¿Vale? Y tú Ataca a ese Vale, 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 vale Venga Venga Vamos Vamos Tío, es que esta gente sigue en el quiqueto ¿Por qué no se mueven? Venga Venga, ataca a este ¿Puedes? O sea, yo estoy aquí atacando a todo el mundo A ver Venga Come 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 Venga Yo creo que sí podemos reventarlo Y coger después el alimento, ¿no? Dime que sí Vale Bien ¿Y aquí qué ha pasado? Venga Destroza esto Ahí estamos Venga Venga, 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 venga ¿Esto sirve para algo? No tengo ni idea Pero bueno Vale Tú continúas Ahí está el bicharraco, ese gigante Después tenemos ¿Dónde están estos? Oye, oye, oye ¿Dónde están estos? ¿No tendrían que estar por aquí? Vale Bien, pues seguís sacando alimentos ¿Vale? Venga Sigue sacando alimentos Vamos, 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 vamos Venga Venga ¡Vamos! Mátalo, 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 mátalo Eh, eh ¿Quién es este? Bueno Tú Venga, venga Ahí ¿Tú qué eres? Venga Que tenemos que reventar el edificio antes de que generen algo No creo que deban de generar nada Pero bueno, por si acaso Tú Venga Ahí, recogiendo alimentos Así me gusta ¿Esto qué es? Venga, más alimento Pero bueno, paso ¿Vale? Venga Hemos destrozado la primera civilización del mundo Mi intención era hacerme aligado Pero como no me dejan Pues Lo destruyo O sea Es obvio Yo no me voy a quedar ahí parado Esperando a A yo que sé qué Vale He destruido la... Vale Hemos destruido la aldea del marrón Así que tenemos el primer cachito de tótem Seguramente Conforme vayamos destrozando cachitos de... O sea Civilizaciones Pues vamos a ir evolucionando el tótem Va a crecer poquito a poco Vale Ya esto tiene otro aspecto Podremos construir alguna cosa, imagino Vamos a ver Tendremos que traer... Esto es otro liado Vamos a ver Esto pues Obviamente Vamos a trincar Todo lo que hay aquí ¿Vale? ¡Ostras! El bicharraco este Tampoco me interesa Que se me acerque mucho A mi ciudad, ¿eh? Que vienen a robarme Los huevos Esperaros, esperaros, esperaros Tú, no ¡Que no! Vamos a ver Ahí Y... Venga, venga, venga Y... Venga Tío, ¿no me dejas poner otro? Y ahora, ¿por qué no gira? Vale No me deja ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Venga 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 Vamos a ver Esto ¿Podemos construir algo de esto? No, porque necesitamos alimento Vale Bueno, 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 bueno Tú ¿Y por qué esta gente están heridos? O sea ¿No se pueden curar? ¿O cómo va eso? Deja aquí Y además No entiendo muy bien ¿Esto es nuestro? O es un bicho Si somos nosotros, ¿no? Venga Endiña, endiña, endiña ¡Vamos! Ahí Atacada al bicho este Todos Todos a por él Venga Venga Así me gusta Venga Ahora, coger alimento Y... Vamos Tío, 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 tío Que nos atacan Que nos atacan Vamos Venga, 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 venga ¿Vale? Y este, este Que también nos atacan Vale Y ahora recogéis alimento Leche ¿Lo recogéis o no lo recogéis? Venga, pringajetes Lo que no sé es por qué nos sale el muñeco Pero bueno Tenemos 50 de alimentos Vamos a construir alguna cosilla Cuernos de madera ¿Esto qué? Al poner de pesca Aquí para miembros de... No Al poner de pesca Bueno Armas Sí Vamos a poner Ahí El tema de las armas Bien ¿Esto qué hace? Vale, pues Vamos a trincar a uno Y pum Vamos a hacer que el bicho coja el hacha Vale Venga, comed Tío, es que no sé por qué no comen ¿Por qué no coméis? O sea, es una cosa que no entiendo, eh Siguen llegando comida aquí Pero después no comen ¿Por qué no comen? Venga, tú come Tú, come también Que no tienes vida, tío O sea, no... Nos van a machacar Pero vamos Comed Comed Vamos Vienen a por nosotros Y además son un huevo Vale, preparados ¿Listos? Ahora está aquí Vamos Venga, venga, venga Fuera Venga Vamos Venga, 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 venga Revientalo 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 Tío, es que... Vale, a este le falta comida Pero bueno Venga Vamos, vamos, vamos 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 Venga Tío, está complicado, eh Vale, otro que está muerto Y... Y... Venga Vamos, 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 vamos Y... Venga Vamos ¿Y esto qué es? Venga, cogemos alimento Y tú Que no tienes prácticamente vida Vas a comer Oye, por aquí no había visto yo un glue ¿Y esto qué hace? No tengo ni idea Ay... Bueno, vamos a sacar más bichos Quita, quita, quita Ahí Venga Vamos Vamos, 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 vamos Tú, coge hacha Que cojas hacha Venga Pues saca otro Pues saca otro bicho ¿Vale? Ya tienes hacha Pues te vienes aquí y comes Después tú Hacha también Ah, no, que tú eres el chamán de la tribu Tú, coge hacha Venga, saca otro Y... Venga, como tribu Vamos a ver Si podemos atacar A otro bicharraco de estos Vamos Por el granjero ¿Cuánta gente habrá aquí? Hmm Bueno, son unos pocos, eh No vayas a por el granjero Mejor Venga, venga Aquí, aquí Vamos Mata este Venga Y trinca el alimento Bien Y ahora Esto, sí Y por ahí viene otro Que parece que quiere venirnos a robar Hmm Vamos a ver Tenemos comida Así que vamos a intentar poner otra cosa Pum, 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 pum Venga Tribus vecinas Si podemos hacer Ah, amigo Vale, 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 vale Ya sé lo que pasa aquí Venga, tú Coge esto Tú que eres Cacique No Tú Eres un achero Vale Tú que no tienes nada Vas a coger Una cosa de estas Vale Venga Venga Todos a por él Todos a por él Todos a por él Y... Venga, reventarlo Tío, ¿dónde están todos? Vale Cogemos el alimento Y todos están aquí distraídos A ver Venga Coge cuernos Aquí hay otro que está Coge cuernos Pero esperaros, chicos Porque aquí hay una cosa Que no me gusta Que no se ven los muñecos No sé por qué Es el problema O sea Os he tardado en traer Este juego Porque El juego Por alguna razón A ver Sombras Alta 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 Bien Tamaño de imagen Vale Pantalla completa Bien Hostias Pues anda Que no ha cambiado nada ¿No? Venga Tú no tienes nada Y tú Tampoco tienes nada Vas a coger hacha Bien Y ahora vamos a trincar A todos los de la tribu Y nos vamos a venir Ostras Vamos Que quiero tener aliados Tío La tribu morada Me interesa tenerla de aliada Aunque Están en enemigos Esto también está en enemigos Y esto también está en enemigos Me cago en la leche Pues Es complicado ¿Eh? Vamos a ver Vale Venimos para acá En tono de alianza Venga ¿Podemos tocar el cuerno o no? Venga 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 Así estamos Esperaros Uno de estos No va a ir con un regalo Obviamente Uno de estos se va a dedicar A coger Venga Bueno Esto no era lo que yo tenía pensado Ahí Vamos a coger alimentos Porque para hacerle regalos A las tribus enemigas Tenemos que coger Nuestro propio alimento Vale La tribu rosa Está cambiando de opinión Eso es bueno Eso es muy bueno Venga Tú Te quedas aquí Y Vas a coger alimento también Eh Eh Ahí Venga Vale Venga Coge alimento Coge alimento El problema de que seamos Lo que somos Para que compone Sirve la mascota Es una cosa que no acabo de entender Vale Tengo una idea Vamos a hacer otra mascota No sirve Y si hacemos otra mascota De esto Por ejemplo Vale Venga Todos preparados ¿Has hecho una mascota o no? No te doy ni idea Pero bueno Vamos a intentar hacer que Esta gente Pasen a aliados Un miembro de la tribu Pues esto Venga Vamos Ostras Esperaros 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 Que aquí viene un grupo Hiper mega grande Bueno Hiper mega grande A lo mejor no Pero Esperaros Aquí Volved atrás Volved atrás Que nos vienen a atacar Por la espalda Vale Vamos a coger A los de los cuernos Y vamos a venir para acá A uno O sea Que si Espérate Aquí 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 Y aquí Y tú Que no tienes nada Vas a coger un Eh Tú aquí Vamos a ver Tú coge palo Tú coge palo Tú coge palo Y tú coge palo Vale Estamos todos Prácticamente Vale Después vamos a ir controlando Con esta gente Vamos a charla Con una de estos Vamos a intentar Hacer Que sean Venga Si o no Ahí estamos Venga 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 Vamos 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 Venga Vamos Venga Que estamos intentando Hacer un aliado Aunque lo hemos atacado antes Pero bueno Venga Mierda Que nos están atacando En el otro lado O Claro Es que ellos son unos más Espérate Volvemos a casa Volvemos a casa Volvemos a casa Sin duda Sin duda Hay que atacar A esta gente Preparados Listos ¡Ataque! Venga 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 Ostras 21 minutos Chicos Es que Ahora mismo Estamos en Ya El concepto del juego Ha cambiado totalmente Radicalmente Porque si os dais cuenta Estamos En algo totalmente Distinto ¿Vale? Hemos pasado De un juego Simplemente Evolutivo A un juego En donde Tenemos que intentar Ostras Tenemos que coger Alimentos Que esto es rollo Civilización Pero buscando alimento Y buscando rollos Y demás Venga Vamos a ver Tú Coge otro cuerno ¿No puedes coger los cuernos? Vamos a coger otro Con cuernos Y a los de los cuernos Los vamos a lanzar Para acá Para que vengan A convencer a esta tribu Venga Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Aquí he dicho Tú aquí Tú aquí Tú aquí ¿Vale? Y Ustedes tres Os vais a dedicar A pillar alimento De aquí Y bueno Veintitrés Veintitrés minutos Vamos a dejar Que este termine De matar al bicho este Venga 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 Ahí Cogemos el alimento Bien o no Bien Vale Y ahora Ustedes Vais A convencer No 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 Que no Que no Que no Que no Que no quiero guerra Se las compone Tío Si es que Me cago en todo Me cago en todo Volved a casa Volved a casa Pringao A casa A casa A casa A casa Tío Tío Es que Y ahora Como consigo El Vale El de la tribu Saldrá Cuando pase el tiempo Ok Pues nada chicos Vamos a cortar el gameplay Aquí Lo siento Quería haber convencido A esta gente De que se hicieran aliados Nuestros Pero hemos tenido un problema Y ya Se me ha equivocado El tema Y ahora los tenemos Hay que no saben que hacer ¿Vale? Nos vemos En el próximo gameplay Buen camino Buen camino